De regreso aquí en Auto 060 y rápidamente vamos a pasar a un anuncio de la ganadora de la radio satelital cortesía de Radio Shack, su nombre es Marcela CH, así se ha identificado en la página de Facebook, así que le pedimos que se reporte con nosotros, que nos envíe un mensaje a través de nuestra página de Facebook, facebook.com.cristinaradio, para coordinar la entrega de este radio satelital de Sirius XM Radio, para que puedan escuchar toda la programación de Sirius XM Radio en el auto, si es que el auto no está equipado con este radio, y después es portátil, se lo puede llevar a todos lados, así que bueno, Marcela CH de Miami, comunícate con nosotros a través de la página de Facebook, y vamos inmediatamente a la entrevista con Lineth Díaz de GM, que nos va a explicar un poco sobre la tecnología que está aplicando GM con las aplicaciones de teléfonos celulares inteligentes. Hola Lineth, ¿cómo estás? Hola. Lineth Díaz de GM, una persona muy importante ahora para GM, porque hay mucha tecnología nueva en los autos, y tú eres una experta en eso, ¿no? Sí. Entonces, cuéntame, estaba en el Buick Verano, el nuevo modelo más compacto de Buick, y como casi todos los productos de GM, ahora vienen Bluetooth, OnStar, teléfono celular, Sirius XM, Navigation, hay mucho en el auto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué hay de nuevo en GM con todo esto? Bueno, lo que estamos tratando de hacer, como todos estamos adictos con el celular, y siempre estamos conectados con el mundo, ¿cierto? Entonces, estamos tratando que... Especialmente aquí en Miami, que no hay regla, there's no us against that, which is bad, but anyway, go ahead, sorry. Sí, y queremos que los clientes, nuestros clientes, se han conectado con su música favorita de su iTunes, iPhone, any MP3s, también safety, la seguridad del chofer, es bien importante para generar el motor. Claro, y los autos se han convertido como la extensión de la casa. O sea, antes en la casa estábamos mirando la televisión con la computadora, quizá, pero ahora todo eso traemos al auto, y eso es lo que ha un poco complicado las cosas, ¿no? Sí, traemos más tecnología dentro del carro, para que todo el mundo se pueda... está conectado cuando están manejando su carro. Pero de manera segura. Y otra cosa que es muy nuevo, muy novedoso, hay nuevos apps que tienes bien, ¿no? Sí, sí. Principalmente tenemos el OnStar, y we have Remote Link, que tú puedes prender tu auto, puedes, si te prendió la llave, puedes abrir el carro con código de PEN. ¿Desde el teléfono, desde un iPhone como este? Sí, puede ser cualquier smartphone. Ok, y entonces tú pones tu código personal y te puedes... de hecho podríamos eliminar la llave si quisiéramos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué otras cosas tiene este sistema? También tú puedes chequear cuánto gasolina tiene, si va a ir, vamos a un viaje lejos, ay, tengo que poner gasolina, me da tiempo. Entonces tú puedes chequear tu gasolina, si tiene que ser un mantenimiento al carro, te dice todas las... Important information que tiene tu vehículo. Se te lo lleva al celular, o en el app. Y otra cosa muy importante de tu trabajo, aparte, tú estás aquí demostrándolo para nosotros aquí, la prensa, los periodistas, pero un trabajo muy importante es que tú hablas con los consumidores y llevas las preocupaciones o quizá preguntas, alguna duda, a los ingenieros, ¿no? Sí, de Detroit. Sí, sí, de Detroit. Y de forma directa, ¿no? Sí, y estamos poniendo el cliente en el centro. Como si tú compras un iPhone, un iPad, y tú vas a un Apple Store, y ellos están ahí un experto de tecnología para ayudar al cliente. Entonces, estamos tratando de hacer ese ambiente en esta industria. Bueno, pues vamos a manejar un poquito por aquí, Madame Ivich, y vamos a ver qué hacemos esto con el video y para la tecnología, ¿ok? Pues ahí tienen esta entrevista con Lynette Díaz, de GM, una experta en cuestiones de tecnología, de lo que está entrando a los autos, y no solamente de lo que están instalando, sino de lo que están, como ella decía, los consumidores viendo y conociendo los autos. Y gracias por la atención, los espero en la próxima edición de Auto 060, yo soy Javier Mota. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. No, no, Harris. No, no, Harris.